Un partido que sabíamos que iba a ser duro, difícil, pero que si queríamos tener pretensiones lo teníamos que ganar y la verdad que el equipo en línea general hizo un buen partido. Lo vi bien de arranque y después un periodo del final del primer tiempo, sobre todo, que estuvimos muy inseguros, muy imprecisos y eso hizo que no podamos ir banar jugadas para poder tener una mejor terminación y le dimos la pelota al rival. Y lamentablemente cuando pasan esas cosas, obviamente tiene mucho más chance el rival que vos. Jugamos con un equipo muy difícil, no es mi termómetro la ansiedad que hay a veces cuando vienen a jugar este tipo de equipos de local. Es muy difícil entrarle, si cometimos el error de abrir el partido a nosotros y darle la posibilidad de empatarnos, eso es algo que tenemos que corregir. Obviamente que fue un error nuestro, pero después el equipo a su manera, hoy no tuvimos quizá la precisión que tenemos que tener o que buscamos. Tenemos jugadores que tienen muy buen toque y lamentablemente hoy perdimos muchas pelotas. De agarrar más confianza, más seguridad, vamos a tener muchas más chances. El partido anterior también lo queríamos ganar, siempre se da en estas situaciones. Tenés que estar tranquilos, estamos en un momento donde debemos tener un poco más de tranquilidad nosotros, sobre todo los protagonistas, para demostrar esa seguridad que tenemos que tener en el campo. Yo creo que estamos en condiciones de poder sostener más tiempo eso. Pero no fue una semana más, no fue una semana muy tranquila. Entonces eso hizo que haya mucha impaciencia y eso lamentablemente genera inseguridad y esa desconfianza en los pases, empezamos a errar pases. Después en el segundo lo corregimos sabiendo que iba a ser difícil. Cuando un equipo se te planta de esa manera, un error de 10 centímetros, pero un pase tuyo vuelve 50 metros para atrás. Y tenés que estar atento porque en esa salida también te pueden complicar. Entonces era sabido y puede ser que se nos presenten muchos partidos así. Entonces depende de nosotros encontrarle una mayor seguridad al juego para poder desequilibrar. Tenemos jugadores que lo pueden hacer. ¿Cómo le costó a Ligüe? Es una posición que Ligüe la puede hacer muy bien. Hoy le costó un poco más, pero se dio también un partido donde se redujo mucho los espacios entre línea, entonces le costó un poco posicionarse. Pero Ligüe en esos lugares es muy desequilibrante y la verdad que me parece que hoy no hizo el gran partido, pero lo va a poder hacer, no tengo duda. Bueno, hubo una baja en el rendimiento individual y colectivo. Eso hizo que lamentablemente en estos últimos 9 puntos habíamos conseguido un punto solo. Si bien, eso siendo muy autocrítico, porque Aldo Sibi no mereció empatarnos, Gimnasia no mereció ganarnos, no hicieron más que nosotros, al contrario, nosotros creo que en los dos partidos teníamos que haber impuesto o haber hecho un gol antes que ellos, porque en los dos partidos merecimos, tuvimos más situaciones que el rival. Pero el fútbol tiene estas cosas, el partido concentrado fue distinto, donde un rival que está bien, que nos superó, al quedar con uno menos se nos complicó mucho. Pero a nivel rendimiento del equipo no es superado por los rivales, estaba teniendo la falta de efectividad en ataque, que es fundamental, y quizá una solidez, pero eso te lo da el juego. Si vos pegás primero, tenés mucha más chance. Y no le veo una baja muy grande en el rendimiento. No me gusta individualizar, me gusta hablar en línea general del equipo. Y es verdad, Gonzalo, Fabio, chiquito mismo, son jugadores muy jóvenes, nos está faltando quizá un poco más de trabajo para ponernos más rápido de acuerdo, pero son futbolistas con mucho futuro, con mucha personalidad. Si bien no hicieron el mejor partido en el primer tiempo, después en el segundo tuvieron mucho mejor parado, y esto es así, a los juveniles también hay que darle tiempo. No, no fue una semana más, después de perder, de jugar o disputar nueve puntos y sacar uno, teniendo las pretensiones de ascenso, jugar con dos rivales directos y perder, obviamente que no era una semana para nadie, cómoda, no estábamos de ánimo de la mejor manera, por eso este partido nos vino muy bien.